Esto prácticamente acaba de pasar, Raquel Rodríguez apareció de la nada para atacar a Rhea Ripley, nuestra campeona mundial y se armó una grande. Lo peor de todo es que Raquel vuelve a salir perjudicada, estaba aquí perjudicando a mami y vean, la clipiada la ha perjudicado más. No estaba médicamente de alta para siquiera estar aquí presente. Rhea Ripley es completamente viciosa, cruel. Mira para allá, está que no puede ni mover la pierna. Oye, puedo ver que te duela mucho. Escucha, yo no sé lo que quieres tú con Rhea, pero no tienes médica alta. Yo creo que me escuches muy bien, te voy a dar mi palabra. Tan pronto regreses y estés bien de esa lesión, yo te voy a dar tu combate. Tienes mi palabra, eso va. Espérate un momento. No.